Llegó. El segundo cheque de estímulo llegó. Ya está en su cuenta. ¿Qué pasa si todavía usted no lo ha recibido? Ahora le cuento qué es lo que debe hacer. ¿Cuánto tiempo debe esperar a recibir el segundo cheque de estímulo? En este video le voy a describir los diferentes escenarios en los que usted puede encontrarse. Depósito directo. Cheques de papel. ¿Qué pasa con los beneficiarios del Seguro Social? Las tarjetas EIP que son prepagadas. ¿No ha recibido el monto total del estímulo? Es un ciudadano estadounidense que vive en el extranjero. Mire este video hasta el final. Mi nombre es Carlos Ramírez. Gracias por mirar este video. Si no está suscrito al canal, por favor suscríbase y dele me gusta a este video para que se pueda divulgar y más personas puedan acceder a esta información. Los depósitos directos para pagos de estímulo ya han comenzado a llegar a las cuentas bancarias. Probablemente usted es una de las personas que ya lo tiene, ya está usando este dinero. Los cheques en papel se enviaron el día de ayer. Los segundos cheques de estímulo de 600 dólares ya comienzan a llegar a las cuentas bancarias en todo el país. El IRS comenzará a enviar o comenzó a enviar el día de ayer los cheques de estímulo, así lo anunció el secretario Steven Minnuchin. Poco después que del tuit que él hizo, el IRS publicó la confirmación de los detalles en su sitio web. Incluido en el portal Get My Payment de la agencia se recibirá más adelante. Probablemente hoy o mañana ya pueda usted verificar el estado tanto de su primer pago o de su segundo cheque de estímulo. A principios de esta semana, el presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley de ayuda del COVID-19. Todo eso ya lo sabemos. Que incluyó el cheque de estímulo de hasta 600 dólares por adulto de pendientes menores calificados. Pero Trump ha seguido presionando al Congreso para que se aumenten esos pagos a 2 mil dólares. Hasta ahora, la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley que aumentaría el monto del segundo cheque de estímulo a 2 mil dólares. Pero el Senado, ya vimos dos veces que no han hecho la votación para aceptar. Mitch McConnell ha presentado un propio proyecto. Aunque el IRS ha comenzado a enviar pagos esta semana, no todas las personas elegibles han recibido este cheque de inmediato. En lugar donde el IRS ubica en su programa de pagos, puede darle una idea que si sería uno de los primeros en la fila para obtener el segundo cheque de estímulo o cerca del final. Yo le voy a explicar algunas cosas de las personas que cuándo pueden recibir su cheque en las diferentes categorías. Se espera que los pagos sigan el orden establecido y algunas personas terminen con una gran ventaja sobre las que respectan a las demás según el cronograma de entrega. Al día de ayer muchas personas ya lo recibieron. Aquí yo le voy a explicar qué se trata esto de los horarios de entrega, cuál es la forma que ellos están entregando. Nosotros le vamos a ir contando día a día para que usted siempre esté informado, informada. Suscríbase a este canal. Las personas que tienen configurado como un depósito directo ya han recibido su primer cheque y de igual manera están recibiendo el segundo estímulo. No todas las personas que tienen depósito directo lo recibieron ayer, paulatinamente lo irán recibiendo. El IRS informa a qué son, cuáles son los grupos que van a recibir el estímulo. Una transferencia electrónica de fondos es más rápida y eficiente que enviar un cheque por correo. Razón por la cual este grupo obtuvo su primer pago más rápido. Algunas personas ya han recibido su dinero mediante depósito directo después de que Trump firmó esta ley. En este punto, si le sirve este video, si ve que es de útil, suscríbase. Comparta con sus amistades, con sus amigos que tal vez están esperando que llegue el segundo estímulo. Se rumora de un tercer estímulo para el 21. He aquí por qué el nuevo congreso de enero podría ser la clave. Para el primer estímulo, el IRS tardó 19 días en crear su herramienta en línea. El 15 de abril envió el primer lote de cheques de estímulo en la primera semana. Esto envió aproximadamente 80 millones de dólares a destinatarios elegibles mediante depósito directo. Se alentó a las personas a que siguieran registrándose para el depósito directo y esto fue hasta el 13 de mayo como una forma de recibir sus cheques más rápido que por correo. Naturalmente, algunos experimentaron atracos con herramienta con una de sus situaciones personales, pero en general este fue el método más rápido. Las personas que no son tan activas en la computación han tenido algunos problemas. Pero yo a continuación le voy a presentar las formas en que se puede ayudar a acelerar la entrega de su cheque del segundo estímulo. Incluye lo que sabemos ahora cómo inscribirse para el depósito directo. Hay dos escenarios principales para los beneficiarios de la seguridad social. Recuerden, siempre las personas que reciben seguro social, como no presentan impuestos, tienen que ver un modo alternativo. Con el primer pago de estímulo, mucha gente, personas que reciben el beneficio del seguro social, que también tenían información de depósito directo con el gobierno, recibieron cheque en la primera semana. Aunque no, siempre sucedió que recibieron en el primer día. El IRS tenía una sección informativa separada para las personas que reciben SSDI y el SSI, que es el SSI y el retiro. Normalmente las personas de estos grupos reciben sus beneficios federales a través de una tarjeta direct express. Aunque las personas en este grupo recibieron su pago de estímulo a través de un banco que no es directamente el direct express o un cheque de papel. Por eso es importante estar bien informado. Para eso usted puede suscribirse a este canal. Dale like y comparta. He aquí que los cheques de papel pueden sufrir retrasos. Con el primer estímulo, cuando se efectuaron los pagos, el IRS comenzó a enviar cheques por correo aproximadamente una semana después de que se procesó el dinero para las personas con datos bancarios y se hizo el depósito directo. En esta ocasión es diferente. Empezaron ya el día de ayer. El Tesoro de los Estados Unidos puede procesar entre 5 y 7 millones de cheques de estímulo en papel a la semana. Además de cheques para otros programas federales que siempre la oficina de responsabilidad del gobierno está con la responsabilidad de enviar a los contribuyentes. Hay mucha gente que todavía no recibe el primero y mucha gente que no reciben sus reembolsos de los impuestos. El IRS dijo que va a comenzar a enviar cheques por correo el día de ayer y así lo hizo. Pero el texto del proyecto de ley de estímulo establece un límite el 15 de enero para el IRS que pueda enviar los pagos. Por lo tanto, cualquiera que no reciba su cheque de estímulo, el segundo, para esa fecha tendría que utilizar la opción de reclamar en su declaración de impuestos 2021 durante la temporada. Eso le da a las personas que se inscriben para el propósito directo una clara ventaja. Entonces, el momento se convierte en una cuestión de qué tan pronto envíe sus impuestos para el 2021 que se presentan ahora y qué tan rápido el IRS podría procesar su declaración. Estos dos escenarios están influenciados por una variedad de factores. Las personas que presentan sus declaraciones a inicios de la temporada recibirán su cheque de estímulo en forma de crédito de reembolso de recuperación. Meses antes que las personas que hacen extensiones o que presentan al final de la temporada y presenta una extensión que podría demorarse hasta el 15 de octubre. Porque el 15 de octubre es el día que vence las extensiones para los individuos. Las personas que recibieron tarjetas EIP fueron las últimas en recibir el pago durante la primera ronda del estímulo. Las tarjetas de débito de pago de impacto económico son tarjetas Visa prepagadas que el IRS ha enviado por correo y son aproximadamente 4 millones de personas a partir de mediados de mayo y hasta un mes después en que se realizaron las primeras transferencias de depósito directo. Esta vez el IRS tiene más experiencia. Fue la primera vez que hubo un estímulo de este tipo. El IRS va a esperar a comenzar a enviar tarjetas de EIP a fines de esta semana. El día lunes podría empezar el próximo año. Es probable que las personas con situaciones más complejas tengan que esperar más tiempo. Para el primer cheque, esta categoría incluye a las personas que recibieron un cheque después de junio. Aún no han recibido su pago de estímulo completo o que no saben si debían completar un paso adicional. Nada de esto está claro o no es tan claro para que las personas lo entiendan. Por eso nosotros hacemos este análisis para que usted lo pueda entender y lo pueda compartir. Es imprescindible que usted se suscriba y comparta. También el IRS establece una fecha límite posterior diferente para abordar los errores administrativos como la falta de dinero de estímulo y otros escenarios. ¿Qué sigue? Si aún no ha recibido el monto total del primer pago. No siempre está claro cuánto dinero podría deberle el IRS a usted en caso de error. Sugerimos comenzar con una calculadora de verificación, mirar sus cuentas bancarias, cuándo fue aproximadamente que usted piensa haber recibido para verificar si el estímulo fue el correcto. Los números que aparecen se van o deberían ser en lo posible una investigación más a fondo. Puede ser que el IRS haya enviado su cheque y este haya sido hurtado, usurpado, robado. A eso hay que hacer un seguimiento. Le faltan 500 dólares asignados para su hijo o dependiente que paga o recibe manutención infantil. Si usted es un no declarante de impuestos, a quien se le debe un cheque de estímulo, incluidos los adultos mayores y las personas que reciben el SSI y el SSDI. Si es ciudadano estadounidense en el extranjero o vive en un territorio de los Estados Unidos, como Puerto Rico, Juan, y no recibió un cheque, como se esperaba, es posible que también deba leer sobre las reglas y el fallo judicial, hecho posible que millones de personas encarceladas también obtengan un cheque, incluso después de que el IRS cambió la interpretación para excluir a este grupo. Debiendo del grupo que se encuentra, también se debe trazar algunas fechas especulativas sobre qué tan pronto podrían obtener su próximo cheque de estímulo. Es importante que usted no se deje estafar. Hay mucha gente que le va a llamar, muchas páginas que quizás digan, ponga aquí su información, su número de seguro social, debe estar seguro de ingresar a la página del IRS, que es irs.gov. Esa es la única página en la que usted puede ingresar sus datos personales. Eventualmente, la página del IRS, como hizo el año anterior, pudo sacarlo de ahí con un link que sale desde la página del IRS con una entidad calificada. Nadie más. Si usted recibe un correo electrónico en el que le dice, si usted no ha recibido el estímulo primero o el estímulo segundo, por favor ingrese sus datos para acelerar que usted pueda recibir lo más pronto posible su estímulo, eso se llama phishing y están tratando de robar su identidad. No se deje estafar por esos delincuentes. Muchas gracias. Que tenga un muy feliz año 2021. Gracias. 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 Gracias.